El gobierno buscará fondos para financiar sus planes contra la criminalidad mediante préstamos, un fideicomiso o nuevos impuestos. Así lo planteó el presidente de la república a los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y le informaba de todas las medidas que hemos tomado. El presidente Salvador Sánchez Serén presentó a los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana su propuesta de ley para reducir las extorsiones y otros planes. En el encuentro el mandatario les dijo que esto tendrá un costo elevado y será necesario buscar fondos. Estamos trabajando con el BID para un préstamo de 200 millones de dólares que estaría dedicada a la aplicación de este plan. Pero este préstamo es insuficiente por lo que no descarta la aprobación de nuevos impuestos. Le he pedido al ministro de Hacienda que prepare un proyecto para ver de qué forma podemos también que el Estado reciba recursos, ya sea por medio de un feicomiso, ya sea por medio de un impuesto. El Consejo de Seguridad también hizo una proyección de cómo pretenden extender el plan El Salvador Seguro a 50 municipios en tres años. Hemos considerado que es 10 municipios, podríamos atenderlos en esta primera etapa en la que hablamos de aquí a final de año. En tres años el plan se extenderá a otros municipios, también considerados como críticos. En la etapa uno, en la libertad, serían San Juan Copico y Casalpeque, en Santa Ana se agregaría Chalchoapa, en San Salvador, San Martín y Apopa, en Sonzonate, Izalco y Nahuizalco. El Consejo aún no dice cuál será el impacto de este plan focalizado en 50 municipios, pero se espera bajar el número de homicidios y las extorsiones. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.